Olor a cielo, temperatura de las mañanas Cuando la cama, cuando la cama es el paraíso Resongo manso, cabeza dura, si me enseñara Tú me estás clara, tú me estás clara cuánto preciso Tu voz afina, con la ternura, canta y reclama Todas las ganas, todas las ganas que yo te escribo Y tus manitos a las veluras, pintan mi cara Borran la trama, borran la trama de gran sentido Pero tus ojos esbojan de tu espacio iris de abrojo Deshacen, desbaratan horas y enojos Me pueden, me hipnotizan bien a su antoja Boca de besos, chupa que chupa, prueba la vida Cada cosita, cada cosita con su burtito Tazón de risa, se despanzurra de las cosquillas Tu barriguita, tu barriguita cuando te mimo Dale a venaca, el par de luna de tus mejillas Donde aterrizan, donde aterrizan tus duendecitos Al viva rubio, rayos de uva, volan tus días Ni una llovina, ni una llovina te pronostico Pero tus ojos decoran y combinan verdes y rojos Son sacres, detectives, miran tan hondo Aceptan, desafían, los saben todos Y��an tan hondo ¡Aceptan, desafían, los saben todos! ¡Aceptan!